¡Buenas noches, Curicón! A ver, ¿qué está toda la gente que le gusta fumar la marihuana? ¿Qué dice así? ¡Alza la mano si te gusta la tutula! ¡Ay, a mí me gusta caleta! No me pienses, ¿no? ¿Es tu show familiar? ¿Por qué has ido acá sin familia? ¿De alguno? ¿De alguno? ¿No? Es el nuevo disco. Amigos y amigas, estamos muy contentos. Muchas gracias por la invitación a participar. Va a decir Minion. Y nosotros todos juntos parecemos los bonitos BCI. Porque somos diferentes. ¡Oye, es más Minion! ¡Es un grifo, Jim! ¡Oye, es más Minion! ¡No, no lo molesten! ¡Por favor, más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! Como les decía, estamos muy contentos por la invitación a apoyar esta noche a Martín. ¡Adiós, si hay un rico de ser! ¡Satí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otro, otro huérfano! ¡Otro, otro huérfano! ¡Vamos! ¡Una! ¡Se para, mira! ¡Ay, no hay luz para él! ¡Gracias, amigo! ¡Ay, no hay luz para el niño pueta! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Viene, dos, tres! ¡Viene, dos, tres! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Vamos a fumar en droga! ¿Viste? ¿Cómo nadie va a saber cómo se hacen gritos? ¡Disculpa, fotos! ¡Suelta a sacar las fotos! ¡Oye! ¡Amigo! 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 ¡Ven! ¡Amigo, ven! ¡Ven! 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 En opinión! ¿Por qué? ¿Señora está grabando? Sí, pues yo le veía el flash, pues. ¡Eso! ¡Mire mal ojo! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué la señora? Me tiene el ciego en la... Me tiene el ciego en la... ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ahora se rendieron todos los fotos! ¡Sigamos más! Continuemos. Bien, como les decía, estaba muy contento por la invitación esta noche. ¿Qué era? ¿Qué era eso? Oye, ¿le van a dejar contar un chiste? ¿Quiero empezar con el show? Déjame contar el chiste. La gente está esperando que contemos el chiste. Déjame contar sólo el chiste. ¡Los mío ya! Acuente el chiste y comenzamos con el show. Ya. Había una oveja que estaba comiendo pasto, estaba así. ¡Beeeeh! ¡Beeeeh! Después se corrió pa'l lado y se puso a comer una planta ruda. Estaba... ¡Beeeeh! ¡Beeeeh! Después se corrió pa'l lado y sin querer se encontró una planta de marihuana. El chiste podés contar. ¡Beeeeh! ¡Beeeeh! No hay algo familiar, no hay algo general. Yo no tengo el Estado, que a ti te faltan testículos. ¿Yo no me escucho? Sí me escucha la gente. ¿Se escucha bien o no? Sí. ¿No? ¿Sí o no? No, chiquita. Ya vos, déjense de vuelta. No te refieras hacia la gente, por favor. Ya me voy a preguntar. ¿Soy chileno? Ya me voy a preguntar. Ya me voy a preguntar. ¿Me escucho? No. No. ¿Ven el micrófono? Aprendido. Aprendido. Amigo, ¿por qué me discriminaron en el micrófono? ¿Por qué hago? ¿Por qué hago? ¿Por qué hago que toquen los huevos? ¡Por eso! No le den más motivo, por favor. Creo que la respuesta es obvia. No le den más material, por favor. Pero se rieron, entonces escucharon. Son pesados. Cuenta. Cuenta. Ya. Va. Dale. Suena el teléfono. Rin, rin. Rin, rin. Hola. ¿Hablo con el profesor de batería? Sí. ¿Está tu papá? ¿Está tu papá? Si era en tu casa, no estaba nada. Que dejara un motor. ¿Qué te pasa? Es que cuando me molestan, me duele el corazón. Por el gusto. No, no. No lo puedo. Mirá, suena el teléfono. Rin, 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 rin. Hola. Hablo con los papás del bodoque. Tuh, tu, tu. Rin, rin, rin. Hola. Hablo con la que hace la cultura. Sí, con chica. ¡Ahhh! A ver, ¿está más toda la mañana, po? ¿Cómo se te ocurra decir que te responden de esa forma? ¿Qué cosa? ¿Cómo se te ocurra decir que te responden de esa forma? Ah, no, si el servicio público no te atienda así, po? ¿Está más un consultorio para pedir hora, po? ¿Sí? ¿Pero que yo me voy a ir a la mañana? Ajá. Ay, que se me había acabado el alcohol. Me iría a durar. Me iría. Ya, por favor, basta. ¡Lájate, po! Mira, soy del teléfono. ¡Rin, rin, rin, rin! Hola. ¿Hablo con Víctor Jara? Con él. Con él. Con él. Con él. Con él. Con él. ¿Ah? Eh, oye, la que se ha actido. ¿Abre? Lo mío, mire. ¿Sala el teléfono? ¡Rin, rin, rin, rin! Hola. ¿Hablo con Violeta Parra? Con ella. Con ella. Con ella. Con ella. ¡Ey! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, si eso? Hay gente con él, con él, con él y se riegan. ¿A ver por qué es a la gasta de estos carros, pajarón? Sí, busco una gasta, ¿qué es Violeta Parra? ¿Por qué? Oye, cuéntanos, ¿qué es Violeta Parra? La que sale el bien de Cinco Lugas, pollo. ¡Soy Pavo! ¡Esa no es Violeta Parra! ¿Quién es? ¡Es la Bachelet! ¡La Bachelet! ¡Es el señor Chimpera! ¿Dónde están en Villena? ¡Avancemos, por favor! ¡Escribiendo el programa! ¡Presigamos! 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 Como les decía, ¿querías presentar el show? ¡Presenta! ¡Agradecer la invitación! Ok, agradecer. ¡Agradecer la invitación! Espérate, por favor. La gente de iluminación, que no me tire los ojos a los ojos, porfa. ¿Por qué? Se me ponen rojos. ¿El camarín? ¡No! ¡Sí! ¡Mamá! ¡No está tu mamá! Comígaron su mano ayer. Yo dije, el momento, ojalá, ¿se demonio? Se la va a quedar. Como cuando fuiste al baño de n hourly, él te dejaste la misma morrota, ojalá, ojalá... ...que salió esa puerta y ayer nos dejaron en el camarín. ¿Qué solo se hace? Tienes lo que llamaste, colombino. Tienes que había marado una ballena. Tienen los que pinpoint πολ swindigs... ¿Por qué? Esto sí que es ballena, tío. ¡Amaga la luz de nuevo! ¡Tío, aquí jugamos! ¡No estás seguido! ¡Para que se le pierda tanto testigo! No empieces porque después estás quejando que te molesta, así que no empieces. Ah, después andas ahí llorando y que tus papás te dejaron botado y no es mi culpa, así que... No mezclamos las cosas. Tú eres una moma la persona. Pero por eso no te di nada que te pesque. Yo estoy guasano ya, pues estoy completito y vos... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no!